bueno bueno que pasa nuevo segmento outlast una pequeña joyita el primero de la saga vamos a iniciar una nueva partida y aquí tenemos el whistleblower la expansión del número uno pero para poder jugar a este premio tenemos que terminar el número uno en que lo ponemos normal, difícil, pesadilla, demente, difícil porque somos unos desgraciados así que veamos eso es el de la minenadio, sí, ok, no, ahora sí señor salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on beulah avenue in pueblo and if you're out late tonight you may see some low flying helicopters near silverthorn and lead belt seems the arab battle park services will be spraying for an infestation of glock's elder bugs but do keep all pets and children indoors between the hours ok sé que no me conoce pero debo haber debo hacer esto rápido podría estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico morshkov en el monte masivo como consultor de software me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad espero que les jodan están ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia de sueño que había llegado demasiado lejos de algo que había encontrado en la montaña y les había estado esperando necesito lentes murkov está ganando dinero a costa de hacer daño a mucha gente la verdad tiene que salir a la luz ok ok te tricó quien escribió esta mierda eeeeh para asunto no dice quien lo escribió no dice ni siquiera ok ok momento voy a postear esto ok no si no 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 ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver el Facebook. No se puede. No se puede. No puedo con la contraseña. Me voy de aquí. Gracias. 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 Sistema Psiquiátrico Murkoff Proyecto Walride Monte Masive Colorado Minuto de expediente Número de expediente 174 Iniciales del paciente WPH Billy Fecha de consuelta 14 de 10 de 2012 Fecha de consuelta inicial 12 de 4 de 2009 Edad 19 años Sexo masculino Médico Seguimiento Doctor Carl Houston Dictado pero no leído Estado de la terapia El paciente afirma haber progresado A estados de sueño lúcido Autodirigido Se observa una actividad del motor Morfogénico Sin precedentes Sin precedentes Continuar a la fase 4 del programa hormonal Diagnóstico La espirometria No reveló acumulación bronquial La centrifugadora para hematocritos Tampoco pudo separar los eritrocitos Muy preocupante Muy preocupante La resonancia magnética reveló un ciclo R.M.N.R.M. Arritmático Risa en estado Risa en estado N.R.M. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad En los sueños de sangre De la rata De Trager Ok Nota El inicio de Trager El único Trager Que aparece en los registros De la compañía de Richard Trager Es Richard Trager Ok Un ejecutivo de investigación y desarrollo Todos los enfermeros Y el personal de seguridad deben ser interrogados Y habrá que mejorar la Cobertura de las cámaras de vigilancia Para incluir biometria Analítica Sistema Psicológico Muercos Psiquiátrico Muercos Proyecto Warwick Montemacido Eclorado Ok ¿Qué es Tetriki? ¿Y cómo me voy de aquí? A ver ¿Qué es lo que supuestamente tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que interrumpir? Ok 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 ¿Y tú te interrumpí? ¿Eh? ¿Y tú te interrumpí? Loco, serio. ¿Por qué no me lo mando? ¡Oh, puta! ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner el tanza a la vaina. Vamos a poner el tanza a la vaina. No están tus cabezas. No están las cabezas de esos tipos. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 ¡¿De dónde está metido eso?! ¡Migos, estás bien?! ¡Puedes unlocar las puertas principales de la seguridad y control! ¡Tienes que salga la mierda de este terrible lugar! ¡No lo sé! Ahora te voy a abandonar. ¡Suscríbete! Joder, joder, joder. Cierra esa puta puerta. Eita pasa aca. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Un brazo Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Desgraciado ¿Y quién eres entonces? No sé, tú eres el que está encima de mí Invítame un café al menú. Ok. Chucha de tu madre. Requiem la batería. Otro decapitado. Otro decapitado. Otro decapitado. Tienen algo con las cabezas de esta gente. Así que... Nos rodamos de aquí. No quiero batería. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ahorrar baterías vamos a ahorrar ¿por qué? porque me da la gana ok el bolsito hola witness es una cabeza ¿qué va compa? ¿te mataron? cerrar la puerta a ver si hay que engañar el chamuco ok ok te amo un poquito de agüita otra vez tú calvo de mierda no se cabrea no se cabrea de joderme la vida no se cabrea no, no, no se fastidia no se fastidia no se cabrea de joderme la vida no se cabrea de joderme la vida no se cabrea de joderme la vida no, no se cabrea de joderme la vida no se cabrea de joderme la vida ok ¿Dónde está? Él está aquí Él está a mi lado ¿No? 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 No, 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 no ¿Qué es eso? No, 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 no No te preocupes, es normal que sentes miedo Es humano Por cierto Vamos Sin necesitar más su gestión A la señora Pierce Que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo Se le indicó que Recubriría a todos los medios posibles para despertar a la señora Jackson Sumida en su profundo sueño hipnótico Y que Si no lo conseguía Cogería una pistola y dispararía contra ella Se le indicó que Su rabia sería tan intensa Que no duraría en matar A la señora Jackson Por no haber despertado Ok La señora Pierce siguió estando su sugestión Siguió estas sugestiones Al pie de la letra E incluso disparó el arma Una pistola neumática Una pistola Neumática Automática Descargada Descargada Ok Contra Jackson Antes de su humildad Emoción profunda Tras realizar la sugestión adecuada Ambas fueron despertadas Y presentaron Una amnesia absoluta En relación a toda la Secuencia El operador Tendió de nuevo El arma en la señora Pierce Que se negó En su estado consciente A cogerla O a aceptarla Me veo Categóricamente Que la secuencia Anterior había tenido Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué chucho es esto? Ah, ok, es un pasillo La voy a cocir, la voy a cocir Aquí por las espinas Queda aquí arriba Esta vena queda Vamos a cocir Vamos a cocir Aquí las dos bombas Ok Vamos a cocir Vamos a cocir Serena la voy a Vamos a cocir Vamos a cocir Vamos a cocir Mesas assume Vamos a cocir Vamos a cocir Vamos a cocir Vamos a cocir Es como lo que tomamos Bueno, vamos a cocir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Panico, 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 panico. Ahí viene. Debería de revender la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! Me haces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¿No? Ok. 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 Just another ghost. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Cago en Dios. Joder. Apunta. 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 Otro fantasma. Malvita tensión. ... No. Corre, corre, corre. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Llegate abajo. Llegate abajo. Llegate abajo. Piedrero. Ok. No quiero terminar así. No otra vez. Mi cabeza y boca abajo. ¿Cómo hago para salir? ¿Tien que me maté? No hay un tipo de napa algo así. ¿Batería? ¿Tien que me maté? ¡Pinche gata loca! A ver, a ver, a ver... No. 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 De nuevo. No. 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 Perro. No. 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 Ven acá. Yo estoy donde quiero estar, no donde tú quieres que este perro. No. 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 ¿Qué pasa? 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 un poco un poco un poco y y y y y y y y y ¡Corre! ¡Corre! Me cago en tu maldito linado Ya estoy a este nivel Hasta en la oscuridad Ya me memoricé todo Viste, viste, viste que estaba en la escalera No hay que ver a este nivel No hay que ver, de acuerdo No hay falta No, no, no. No, no, no. Porque no he entendido el algoritmo del juego. Mira que ahorita ya es que vamos a pasar por aquí en el frente. Cada vez que prendo un interruptor, entonces se ve ahí. Es lo previsto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? 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 No, quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Tiene que ser prohibido, bro Por eso, es que ya nunca trabajé Porque todo era muy intenso No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Acosador, pero, pero mal No, 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 no No Yo quiero saber que yo seguía haciendo allí ¿Qué yo seguía haciendo en ese lugar? Yo creo que tenía que irme después de haber sido todo Sí Sí, escapa Es lo más sencillo Bueno, ahora sí Ah, ya hay luz No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? I think that's it ¿Por qué tu cara está deforma y eres calvo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? El Señor nuestro, el de la izquierda, se rompe el verdad a los creyentes. El único camino de este lugar es la verdad, acepte el Espíritu y todas las puertas se abrirán antes de ti. Eso no quita que seas un puto acosador. Me impidió que me vaya dos veces. Un costador de mierda. ¿Dónde estoy? ¿Qué parque pasao? Un cuarto de loco. Si me estrigo contra esta pared. Un cuarto de loco. ¿Sabes que siempre he querido estar en un cuarto de estos? Y estrellarme viéndolo contra la pared. ¿Qué? 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 Ciclope. ¿Quién es este? Quizás es el hombre de Padre Martín Quizás... Se ve nervioso Me gustaría matarlo Como lo que yo El precioso nos preguntó a no decirlo Se veis como si has visto un hueso Yo soy Hay una idea En un momento Se mató a él Se trata de una situación Quiero que lo digo Y no me muere Conocí nada ¿Será una voz? Quiero lo que yo Por favor Me parece Me sigue Cuatro Enocente Me 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 Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡No te invitas a esto, tu maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 I'd like you to stay quiet. I'd like you to stay quiet. I'd like you to stay quiet. Oh hold on. I think I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. Now the house. Now the train. Now the train. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pónganse roupa! ¡Pónganse roupa! ¡Pónganse roupa! ¡Asqueroso! Asqueroso... Puerros... Que son unos puercos... Un mancha de ropa... Un cago white neck... Seju... No! Space... Leave me alone! No! ¿Qué pasa? 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 No, me cago en tu puta madre, no! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no! Qué asco en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no! No, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no! No, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no! No, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no, me cago en tu puta madre, no! 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 Metelo, hermano, mételo! Escóndete! Se sube y quiere llegar Mira que te vi Aqueroso 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 No 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 Aqueroso 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 Hace Aqueroso Aqueroso No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. El doctor Seichner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico. Mi paciente Martin Archibund ha realizado grandes progresos en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado el programa artístico, sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo la lógica de esta decisión. Lo único que se me ocurre es que Murkoff desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad. Manténme informado. Doctor Neil Wolfram Por la presente, certifico que asistía el fallecido desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009. Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009. Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba a las 4 y 11. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. Cinta no. El doctor Rudolf G. Wernich de 90 años falleció el 28 de febrero de 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida. Nacido en Múnich, Alemania, en 1918. Se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo público junto a Alan Turing. De un pionero de la computación. Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán. Emigró a Estados Unidos en 1949 con un visado del Departamento de Estado. Varias décadas de investigación gubernamental en los álamos. Lo llevaron a Nuevo México donde el doctor Wernich se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y cuidados a sus gatos. Llegó a colocar, llegó a paisajes, llegó a colocar con el único milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación Murkoff. En un comunicado. La compañía afirma que el doctor Wernich fue un auténtico filántropo del espíritu genérico. Generoso. De espíritu generoso. Ah, ok. Un auténtico filántropo del espíritu generoso. Ok, eso fue lo que dijo. No tenía familiares. Pobrecito. Pobrecito. Feo. Fue. Hija de puta. Eh, 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 qué mierda te pasa. Eh, qué mierda te pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 hijo de 35 prostitutas. Me cago en tus madres exoservidoras. Digo tus madres porque tienes dos. Creo que tengo que estar lo más alejado de él. ¡Suscríbete! De las cadenas se escuchan muy lejos Bueno Bueno hay que esperar que se va no me gusta esconderme, me gusta disparar por qué no podemos matar a ese bicho por qué no tengo un arma soy un noobser y a 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